Un hombre empuja un piano de masa de 180 kilogramos y por aquí ya lo he puesto como dato. Además me dice que esto se desliza con una velocidad constante. Esto quiere decir que el piano va a tender a deslizarse hacia abajo con una velocidad que es constante. Bueno, y por una rampa inclinada a 11 grados. O sea, esta rampa de aquí está inclinada a 11 grados. Pero vamos a generalizarlo con un ángulo teta, ¿sí? Pero sabemos que vale 11 grados. Bien, además me dice, y no era la fricción que actuó sobre el piano, me pide calcular la fuerza aplicada por este hombre. Si empuja con una fuerza paralela a la rampa y paralela al piso. Así que vamos a tener dos casos. Primero voy a comenzar mencionando lo siguiente. Cuando dice velocidad constante, primero empezamos con la segunda ley de Newton, que me dice fuerza igual a la masa por aceleración. Pero sabemos que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo, ¿sí? Pero como dice en el grillo, que la velocidad es constante, o sea, no cambia su velocidad. O sea, esto, su derivada de la velocidad respecto del tiempo, tiene que ser cero. Por tanto, sabemos que la fuerza que actúa sobre este sistema tiene que ser cero. Entonces, en un sistema donde la velocidad es constante, las fuerzas que actúan sobre este cuerpo tienen que ser igual a cero. Bien, eso como un comentario. Por otro lado, ahora voy a colocar mi sistema de referencias y va a ser el siguiente. Paralelo a la rampa va a ser el X y en forma perpendicular a esa rampa va a ser el eje Y. Ahora debo descomponer las fuerzas que actúan sobre esto. Y vamos para el caso A. O bueno, primero está el peso. El peso que es MG, masa por gravedad. ¿Sí? Pero también por aquí vamos a descomponerla, ¿sí? Vamos a descomponerla. ¿Sí? Sabemos que este ángulo teta es el mismo que aquí. ¿Sí? Por piedades geométricas. ¿Sí? Ahora, por otro lado tengo la normal. O sea, la normal de esa superficie que sería esta fuerza de aquí. Esta fuerza de aquí es la normal, una fuerza perpendicular a esa rampa. Bien, y por otro lado también está la fuerza que actúa, que ejerce esta persona sobre ese piano. Pero como estamos en el apartado A, dice una fuerza paralela a la rampa. La rampa es esta de aquí. Así que tiene que aplicar una fuerza paralela a esa rampa. O sea, esta fuerza de aquí. Bien, esta sería la fuerza que aplica. De manera que colocando su diagrama de cuerpo libre para el piano sería este de aquí. ¿Sí? Este sería su diagrama de cuerpo libre para el caso A. Entonces, las fuerzas que tengo aquí son la fuerza, la normal y el peso. Si te das cuenta, tanto la fuerza como la normal ya están en términos de mi sistema de coordenadas. Solo faltaría el peso. Así que vamos a descomponerlos. Pero recuerda que aquí está el ángulo teta. Ángulo teta. Así que vamos a descomponer. Por este lado tengo MG. Tengo MG por el coseno de teta. Y por este otro lado tengo MG por el seno de teta. ¿Sí? MG seno de teta. Ahí está. Así que al igualar las fuerzas, ¿sí? Tanto en X como en Y, digo lo siguiente. ¿Qué ocurre en X? En X. En X ocurre que MG seno de teta es igual a la fuerza que aplica esta persona. Así que igual esas fuerzas. MG. Bueno. MG seno de teta es igual a la fuerza que aplica esa persona. Pero yo conozco la masa, conozco la gravedad y conozco el ángulo. ¿Verdad? Así que digo, la masa es de 180 kilogramos. 180. La gravedad, 9,81 aproximadamente. Y el seno del ángulo. Pero el ángulo es 11 grados. ¿Sí? 11 grados. Y eso es igual a la fuerza que aplica esta persona para que este cuerpo o este piano se deslice con velocidad constante. Al llevar estos resultados a la calculadora, obtengo un valor aproximado de 337 newtons. O sea, la fuerza que aplica es de 337 newtons. Esto es para el caso de A. Ahora, para el caso del B me dice que es una fuerza paralela al piso. ¿Sí? Una fuerza paralela al piso. O sea, la fuerza ya no va a ser esta de aquí, paralela a la rampa. Sino una fuerza paralela al piso. O sea, sería esta fuerza. ¿Sí? Una fuerza paralela al piso. Ahí está. Entonces, por aquí tengo el otro diagrama de cuerpo libre. Para este cuerpo. Y sería este de aquí. ¿Sí? Este sería para el caso de que la fuerza es paralelo al piso. ¿Sí? Entonces, por aquí voy a colocar la fuerza. Sí, pero antes voy a trazar una... Voy a hacer un trazo auxiliar para guiarme el ángulo. Entonces, aquí voy a trazar un trazo auxiliar. Y este ángulo de aquí, la fuerza que actúa es esta de aquí, ¿verdad? Esta es la fuerza que actúa. Una fuerza paralela al piso. ¿Sí? Y este ángulo de aquí es el mismo ángulo teta. ¿Verdad? Porque, mira. Aquí... Aquí, este... A ver, perdón. Aquí, esta horizontal... Este horizontal con este plano forman 11 grados, ¿verdad? O sea, un ángulo teta. Y aquí también, si yo trazo una horizontal, que sería la fuerza, con esta rampa va a formar el mismo ángulo, 11 grados. Por tanto, aquí es que ese ángulo vale también 11 grados. ¿Sí? Bien. Ahora tengo que descomponer, mira. El peso y también la fuerza, porque no están en términos de mi sistema de coordenadas. Así que hagamos esa descomposición. Primero, la fuerza. Por aquí tengo la fuerza por el coseno de teta. Y por aquí tengo la fuerza. ¿Sí? Por aquí, la fuerza. Voy a borrar esta parte de acá. Aquí sigue siendo fuerza. Y aquí tengo f por el seno de teta. ¿Sí? Ahora, para el peso sería... Bueno, aquí recuerda que acá hay un ángulo de teta. ¿Sí? Aquí sería el mg por el coseno de teta. Y aquí sería mg por el seno de teta. Así que al aplicar las sumaterias de fuerzas, digo, en x, ¿qué ocurre? En x ocurre que... Lo siguiente. mg seno de teta es igual a f coseno de teta. Así que las igual. Así que digo lo siguiente. Tengo mg por el seno de teta. Eso es igual a f por el coseno de teta. Bien. Entonces, al igualar estas fuerzas, tengo lo siguiente. La fuerza es lo que yo quiero. Así que digo mg por el seno de teta. Y ese coseno lo paso a dividir. Y me queda coseno de teta igual a f. Y al reemplazar los valores me queda la masa vale 180, la gravedad 9,81, el ángulo... Bueno, seno entre coseno también es tangente, ¿verdad? Así que digo una vez, tangente de teta. O sea, tangente de 11 grados. Y esto es igual a la fuerza. Si llevamos estos resultados a la calculadora, obtenemos un valor aproximado de 343 newtons. O sea, la fuerza que aplica esta persona es de 343 newtons. Y eso sería para el apartado B. Bien, y esos serían los dos resultados. Cualquier duda, sugerencia en los comentarios. Y nos vemos en un posterior video. Ah, y un comentario más sobre esto. Si te das cuenta, la fuerza es... Al comparar las fuerzas, se hace mayor cuando la fuerza... O sea, necesita una mayor fuerza cuando la fuerza es paralela al plano. Y necesita una fuerza menor cuando la fuerza es paralela a la rampa. Solo un comentario. Eso sería todo.